¿Sabías que una empresa peruana confecciona carteras y mochilas a base de cáscara de uva? Caxacori Estudio tuvo la genial idea de crear moda protegiendo el medio ambiente. Con el apoyo del Ministerio de la Producción, a través del cofinanciamiento de Proinnovate y la colaboración de los CITE, Caxacori Estudio creó el Uvatex, un tejido vegano y resistente elaborado a partir de las cáscaras de uva que se desechan tras la producción del vino y el pisco. Con este novedoso biotextil, los emprendedores de Caxacori confeccionan carteras y mochilas totalmente ecológicas. En el Perú, innovamos para construir un mundo mejor. Y con el apoyo del Ministerio de la Producción, tú también lo puedes lograr.